Hoy, martes, 7 de junio, le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Esta mañana del martes, un bus de la empresa Cristina en la Ceiba fue interceptado por seis individuos que tirotearon y le prendieron fuego a la unidad de transporte, tras bajar a los pasajeros que, por fortuna, resultaron ilesos. Uno de los delincuentes perdió la vida al enfrentarse con miembros de la policía que atendía una denuncia en la zona. En el lugar, también falleció una fémina identificada como Rosa Davidia, de 34 años, al ser alcanzada por los disparos que hacían los delincuentes contra el autobús. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras manifestaron que esperan poder dialogar el día de hoy con los estudiantes para solucionar el conflicto que se mantiene. Sin embargo, aseguraron que la reforma académica del 70% de evaluación estudiantil se mantendrá. Un tribunal de Londres sentenció a 22 cadenas perpetuas a un hombre que se declaró culpable de 71 delitos de abuso infantil en el sudeste asiático. Richard Hochul, de 30 años de edad, confesó haber abusado de más de 200 niños en un blog publicado en línea. Según la Corte, Hochul se hizo pasar por un maestro cristiano de inglés para abusar de los niños, incluido uno de tan solo seis meses de edad, en una comunidad pobre de Malasia durante más de nueve años. Miembros de la ONG Río de Paz de Brasil presentaron una instalación para protestar en contra de la violencia contra las mujeres. Para ello, mostraron 420 calzones manchados de sangre y retratos de mujeres con el rostro igualmente pintado con sangre en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Según la organización, los 420 calzones representan el número de mujeres violadas en Brasil cada 72 horas. El entrenador del Chelsea, José Mourinho, y la ex médico del equipo Eva Carneiro y el propio club llegaron a un acuerdo económico para resolver su conflicto judicial, anunció este martes un representante de los Blue. Las partes llegaron a un acuerdo que se mantiene en términos confidenciales, declaró. Eva Carneiro acusaba a Mourinho de abuso y discriminación, aduciendo que el portugués le había hecho la vida imposible hasta el punto de abandonar el club. Permanezca informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook y en Twitter arroba Radio América HN. Para América Informando, Nicole Cruz.